Con el pre-Lomas, en este caso el Ateneo Bibliográfico, vamos a ver en tres minutos las conclusiones del libro El Líder Coach de Oscar Anzorena, que nos ha visitado también y nos va a visitar en el Lomas, y las conclusiones van a estar a cargo de SEO Challenge. Bueno, buenas tardes. Primeramente queremos dejar en claro las ideas principales del libro. Creemos que la definición de El Líder Coach, que cambia la mirada y la manera de percibir al liderazgo ya desde un nuevo pensamiento, de pensar a la persona ya desde su desarrollo profesional y organizacional. En función de esto, obviamente que el líder entonces tiene que estar ahí, trabajando cuando la persona no tiene su problema, se traba, como nos comentaba Oscar en su visita, donde se traba el cerrucho, para ayudar a la persona a que se destrabe justamente y logre su objetivo personal o profesional. Bueno, básicamente al inicio del libro dice que conviven dos paradigmas, el paradigma tradicional de mando-control, donde solo se centra en la... Sí, en el control excesivo de las personas. Sí, en el control excesivo de las personas y que hoy en día están conviviendo en un proceso de interolas con la nueva visión de esta que es Líder y Coach. Bueno, en cuanto a Líder y Coach, debe trabajar la emocionabilidad para poder crear un ámbito positivo y colectivo que motiva al equipo, para poder ayudar y facilitar el desarrollo de las personas. Lo que debe hacer es adquirir competencias que no tienen nada que ver con dar órdenes y controlar y para eso es necesario tener autoconocimiento. Creo que un concepto que nos faltó mencionar fue la delegación de poder y de equipo de trabajo, que desde Líder y Coach, el delegar poder significa crear una visión conjunta, ¿no? Con los mismos valores y con objetivos compartidos entre esos colaboradores. Y que a la hora de delegar una tarea, entonces, se delega ese poder en la persona para que pueda tomar la decisión de lograr justamente ese objetivo común. Y en el caso del trabajo en equipo, lo que se busca también es lograr que los logros del equipo sean para todo el equipo y no para solamente una sola persona. Entonces, en función de esto, lo que hay que lograr es la sinergia de ese equipo. Ganó o pierde el equipo. Que el equipo sea, digamos, el poder sea de todo el equipo y no cada uno de cada parte que se compone. Y para ir cerrando, si conducimos este modelo nuevo de liderazgo que es el Líder y Coach, se va a hacer en base a ciertas competencias principales, genéricas, que se llaman. Son cinco. Una de ellas es visión futuro, que está compuesta por tres componentes. Uno que es el autoconocimiento, visión personal futura y lo que es la construcción del sistema de futuro también. Y lo que es la capacidad emocional, que es la gestión de las capacidades emocionales de las personas. Bueno, con respecto a las competencias de cambio y de aprendizaje, es ver las competencias entre ellas y ver si son realmente efectivas nuestro accionar. Y también ver el tema de lo que sería... Me olvidé, chicos. Bueno, en las conversaciones. Ahí está, ahí me acordé. Las conversaciones que es fundamental explicar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.